Se condensa el acetilcoa y el oxalacetato Con la enzima citrato sin taza se forma el citrato Y el citrato se deshidrata Formando el chisa con itato Con la enzima con itaza Y pasa con la misma enzima con itaza De las cholas de la 23 De bienca de la prepa 2 Para el mundo Ciclo de 3 Vamos para facilitar RAP Medicina Se condensa el acetilcoa y el oxalacetato Con la enzima citrato sin taza se forma el citrato Y el citrato se deshidrata Formando el cisa con itato con la enzima con itaza Y pasa por la misma enzima con itaza El cisa con itato con H2 se hidrata Y al hidratarse me fuma el isocitrato Y un oxido se infuma el oxal de su sin ato pero ¿Cuál fue la enzima de la oxidación? Isocitrato deshidrogenase en esta ocasión Resalto un hecho en extracción Los primeros tres ACP con esta reacción El cisa de succinato se deshidrata De acción que se produce a través de la misma enzima Se condensa el alfacetoglutarato No es complicado Aprendete el ciclo novato El alfacetoglutarato pasa succinicoa Por una deshidrosinación oxidativa Encima en este proceso tiene cabida alfacetoglutarato del signo meso activa Y en esta etapa del ciclo de Krebs se producen tres ACPs otra vez Mientras succinicoa forma succinato Porque se posiciona a nivel de sustrato Succinicoa en dos succinato pasa por la enzima Succinicoa dioquinase se libera Un ATP más en el proceso Llegale colega decir lo que tú sabes de eso Succinato pasa el fumarato por oxidación Produciendo tres ATP en liberación La succinato deshidrogenasa con su introducción con la enzima Que aquí tuvo participación Un fumarato pasa al malato cuando se hidrata Realizando procesos con la enzima fumarasa Y el malato se oxida y de momento pasa, actúa La malato deshidrogenasa Entonces el malato vuelve a adoptar acetato Liberando tres ATPs en tan solo un rato Sigue el proceso como inicia al principio Llega el acetilco de nuevo y se repite el ciclo Llega el acetilco de nuevo y se repite el ciclo Por encima fumar No, tú estás evitando Resalto, un hecho en esta acción El fumarato pasa al marato cuando se hidrata Realizando el proceso Por encima fumaraza El marato se hidrata y de momento pasa Actúa la marato de ciruganaza Entonces el marato se hidrata El fumarato pasa al marato cuando se hidrata El fumarato pasa al marato 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 ¡Suscríbete al canal!